...para contarlos y otros que no existió una ni la segunda oportunidad. Esta vez un jovencito de unos 16 años retó la muerte ante un toro en la barrera Tipitapa donde se ferenen a fiestas patronales. Según los montadores con experiencia, los animales que se montan en esta plaza a la bendición son muy agresivos por su instinto asesino. La poca experiencia del joven lo llevó a desafiar la furia de un toro y fue brutalmente golpeado. El menor fue trasladado en estado inconsciente por técnicos de emergencias médicas de los bomberos hacia el hospital Yolanda Mayorga. El estado es reservado, hermano, porque él tenía un trauma cerebral, lo golpeó el toro y el estado es reservado. Nosotros le damos para que fuera evaluado allá en el hospitalito de Yolanda Mayorga para que el toro le pegó en la cabeza y iba bastante mal. Nosotros vamos a estar hasta el 5 de febrero, ¿verdad? Que yo creo que son cuando culmina las fiestas patronales y culmina la barrera de toro. Hasta acá, pues, según lo que dice el dueño, pues, hasta ese momento va a estar la barrera y nosotros vamos a estar aquí pretos para servir a la comunidad, hermano. Los jóvenes que son sorteadores e improvisados sin experiencia no miden el grado de peligro y retan a la muerte como un juego de azar. Si son golpeados o se llevan los aplausos de los espectadores, para ellos les da lo mismo. Es importante tomar en cuenta estos ejemplos para evitar situaciones similares a esta. Para Acción 10, Danilo Muñoz.